Acá en La Matanza se vio ni más ni menos que lo que estuvo realizando este proyecto político en el año 2003. En el país del no se puede, bueno, está la Villa Palito, una villa muy populosa de La Matanza, está convertida en un barrio muy lindo, en un barrio que tiene agua, que tiene cloacas, que tiene gas. Y esto se pudo hacer solamente porque hubo un presidente, que fue Néstor Kirchner, y una presidenta que se llama Cristina Fernández de Kirchner, que se decidieron a transformar a un contraviento y marea. Cuando vino Néstor Kirchner acá en el 2004, la concesión de las aguas la tenía una empresa privada y no dejaba que se hicieran las inversiones para que el agua llegara a todos los vecinos. Bueno, hoy ha llegado. De la misma manera no tenían vivienda. Bueno, hoy tienen vivienda en un lugar que era un descampado, un basural. Y esto es lo que esta presidenta va a seguir llevando adelante, por eso tiene este amor del pueblo, este acompañamiento, un equipo que somos todos nosotros para empujar muy fuerte y lo más importante, el acompañamiento de los 40 millones de argentinos. Yo este tema lo vi desde el ANSES. Y la verdad es que lo dijimos en ese momento y lo repitieron ahora a Bocio y Lorencino. La nación no le debe nada. Primero porque hay un pasto del año 2002 que firmaron todas las provincias y además porque hoy se han duplicado la cantidad de jubilados del sistema nacional que hay en la provincia de Córdoba. Entonces, el gobierno nacional ha invertido muy fuerte en el sistema jubilatorio de todo el país. En la provincia de Córdoba esto se ve con mucha fortaleza. Y por eso es que no han cumplido el pacto de armonización y por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando para el conjunto de los argentinos, para los cordobeses, para los bonaerenses, para los riojanos, para los jujeños, para la gente de Santa Cruz, de Tierra del Fuego y de todas las provincias. No puede ser que haya un gobernador que quiera montar un proyecto político en reclamos y no en gestión. Y esto lo vemos en otro lado, lo vemos en la ciudad de Buenos Aires. No es casualidad la foto de la Sota con Macri. De la Sota con Macri comparten muchas cosas. Entre ellos, estar siempre quejándose y no ocupándose de trabajar para resolver los problemas de sus comunidades. Gracias por ver el video.